Unidad Educativa Privada, Nuestra Señora del Camino, Año Escolar 2021-2022, Recurso Pedagógico Valores Inicial. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Le habla su maestra Maru de Valores. Hoy les voy a hablar del valor del agradecimiento. Les traigo dos amiguitas, Bessy y Caro. Hola Bessy. Hola Maru, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Caro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué me puedes decir del valor del agradecimiento? Bueno, es cuando nosotros decimos gracias a aquellas personas que no hacen algún favor. que si alguien me dice, ¿me puedes ayudar? Yo lo ayudo y esa persona también me puede decir gracias y siempre está agradecido conmigo. Yo tengo también un gran cuento. La semana pasada yo me caí y me golpeé muy duro mi rodilla y lloré y lloré. Pero vino un señor, me levantó, me ayudó y me dio una paleta y me curé muy rápido. Y ahora yo estoy muy agradecida con él. Muy bien. Estás agradecida porque hay que agradecer a todas las personas. Pero lo primero que tenemos que hacer todos los días es darles gracias a Dios por un nuevo día. Y cuando nosotros somos agradecidos, nuestro corazón está muy feliz. Gracias a Dios a todos y espero que les haya gustado. Gracias. Chao.